Continúan las investigaciones con respecto a la masacre que ocurrió esta mañana Se desconoce el paradero del doctor Heráclito Pupete El mayor experto en salsas de la fábrica Que presuntamente estaría secuestrado por los malhechores El principal sospechoso es Víctor Patíbulo Víctor Patíbulo Veo que todavía no dejaste el chupete ¿Quién los contrató? ¿Quién? Se están enfrentando a la mente criminal más grande de todos los tiempos ¿Quién es usted? Mi nombre es Cara de Poker Esto sobra de cara de poker ¿Estás seguro? Como una caja fuerte ¿Qué es esto? Es una pieza muy importante del caso Pupete Es un super mega combustible Tortúreme todo lo que quiera Yo la fórmula me la llevo a la estufa ¿Pasa algo? Si pasa algo Acá hay gato encerrado Como todo gato encerrado Apesta Si se llevó al doctor es Y si lo mata Matar, Guadalajaramán Nosotros nacimos para matar Pero los criminales Han nacido para morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!